Los esfuerzos de Lorenzo y Cruz por sacar a Curro de casa también ocuparon un lugar serio en el guión de la serie. Esta actitud de Lorenzo y Cruz incomodó muchísimo a Alonso. Parece que los esfuerzos de Lorenzo y Cruz por expulsar a Curro de casa fracasarán por completo. Porque Curro se niega incluso a llevar el apellido de su padre para poder quedarse en palacio. Queriendo ayudar a Curro, a Alonso se le ocurre una idea. Alonso hace algunos planes para que Curro vuelva a quedarse en palacio. Alonso primero tiene una conversación con Manuel. A Manuel y Alonso se les ocurre una idea. Dándole a Curro un nuevo título. Manuel renuncia a su título y pide a Curro que se convierta en varón de linaja. Manuel, que ostenta el título desde la muerte del varón, ahora quiere traspasarlo a su primo. La decisión de Curro realmente crea un efecto bogma en todo el palacio y en Luján. Curro acepta la oferta de varonía. Queriendo sacar a Curro de palacio, Cruz y Lorenzo sin saberlo, lo convierten en un personaje aún más fuerte. Veamos qué hará Curro en su nuevo cargo. Incluso si Cruz necesariamente acepta el deber de Curro. ¿Qué planes hará en los siguientes episodios? Lo veremos todos juntos.